Amigos, esta película es un actor malo, protagonizada por Alfonso Dosal y por Fiona Palomo. Una película bastante interesante, una película que pues, yo dije, ah, pues una película más, pero honestamente es una película que te deja pensando mucho, hay ratos en los que te sientes incómodo. Ojo, esto no lo estoy diciendo porque es una mala película, sino porque algunas de las cosas de las que se viven en esta película sí te dejan con una sensación de incomodidad. A lo que me refiero con esto, dejando en claro todos los comentarios que voy a hacer sobre la película, es simplemente mi opinión sobre la película, porque si algo que nos enseña esta película es lo delicado que se debe hacer con la gente que todo lo que ve en redes sociales es lo que cree. O sea, no se dan la oportunidad de poder estudiar la situación, de poder verificar si todo lo que se vio es verdad. Así que, quiero dejar en claro, esto nada más lo voy a decir en el tema hablando de la opinión sobre la película. Aquí pues, en esta película vemos al personaje de Daniel y de Sandra, donde son dos actores trabajando en la misma película, pero que se llevan muy bien, que parece que tienen una genuina amistad, y en una de esas les tocaba hacer una escena de intimidad, donde los dos personajes tenían relaciones, y ahí es donde se desarrolla todo el problema. Ojo, lo que voy a decir, porque ya me ha tocado que muchos dicen que espoileo a veces las cosas, pero es donde dices, ve el tráiler primero, y luego me dices si te estoy espoileando, porque en realidad yo nunca cuento más de lo que se ve en los tráilers, y si lo cuento, siempre digo que va a haber spoilers. Pero pues bueno, en este caso, pues ella, después de que termine de grabar la escena, ella lo acusa, Sandra acusa a Daniel de que la... Así que pues, aquí pues esto es lo que se vuelve la controversia, porque pues ella afirma de que pues él había abusado de ella, él dice que no, y pues toda la película te maneja esa dinámica, algo que se me hizo bastante interesante es de que la película vi que duraba dos horas, y pues yo, cuando vi de lo que se trataba, dije, que jole, como que siento que dos horas va a ser mucho, pero honestamente no sientes la película, y más que porque lo llevaron de una manera magistral en el sentido de que a pesar de que no salen de los mismos escenarios, hacen que la película vaya a un muy buen ritmo. La parte incómoda es el hecho de que la película tiene... Definitivamente juegan con la audiencia, porque pues al principio sabes de qué lado del personaje... de qué personaje irte de su lado, de que decir, o sea, es que... Pues no, yo pienso que este personaje... O sea, definitivamente a principios de la película a mí me pasó de que sí te pones del lado más de uno que del otro, y ya luego termina avanzando la historia, y definitivamente es donde dices, no, es que en realidad sí, el otro personaje es el que tiene la razón. La película te maneja muy bien esa dinámica, y te hace tú mismo cuestionarte sobre quién de los dos tiene la razón. Y a lo que voy con lo de las redes sociales, creo que la película te deja muy en claro de cuando ya te dejan bien la idea de quién es el malo de la historia, es donde siento que las redes sociales tienen el problema, porque algo parecido sucedió con el tema de lo que pasó con Amber Heard y Johnny Depp, de que lo que Amber Heard dijo en su momento, nadie lo cuestionó por el hecho de que ella, por todo el movimiento del Me Too y eso, dijo, es que las cosas fueron así, todo mundo atacó a Johnny Depp por lo que le hizo a Amber Heard, hasta que, bendito Dios, se vino el verdadero juicio, sin un juez que no se dejara manipular por los encantos de Amber Heard, por un decir, hasta que definitivamente se hicieron las cosas como se debían de hacer, y se hicieron justicia. O sea, aquí definitivamente te dejan, a pesar de que te lo hacen dudar al principio, ya luego en una de las escenas, te dejan bien en claro quién es el malo, aquí no se trata de un tema de machismo, ni de feminismo, ni nada, te dejan bien en claro quién es el malo, pero, vuelvo a decir, aquí el otro gran villano son las redes sociales, porque el hecho de que se quiera tomar la justicia por sus propias manos, la verdad, son en otros temas que sí, sí estoy de acuerdo que a veces cuando la justicia no pone de su parte, sí se debe tomar cartas en el asunto, sí debería a veces como que decir, oye, pues en ese caso, si la ley no lo quiso hacer valer como debería haber sido, deberían dejarlo que se maneje con las personas por fuera, y en este caso, sí fue así, pero sí se volvió como que ya algo muy extremo, y el problema es de que si se ataca una persona, como que dicen, vámonos contra toda su familia, y es donde dices, a ver, espérame, no te lo tomes, no tomes algo tuyo, como algo de otra persona, perdón, como algo personal, o sea, al final, lo que les pasó a esas personas, que ellos lo resuelvan, no te lo quieras tomar personal tú, es una película que te hace pensar en todo esto, toda la sala al final opinaba lo mismo que yo, porque todos reaccionábamos de la misma manera, a como iba aconteciendo la película, una película bastante interesante, vuelvo a decir, mi opinión fue sobre la peli, y sobre otro caso, no relacionado, a lo de la película, sino simplemente algo similar, que fue con el caso de Johnny Edden Berhar, esta película, un actor malo, ya está disponible en sí.